¿Qué tal espartanos? Les habla Drac, pues aquí me encuentro haciendo un unboxing de una chulada de motherboard de la serie Z-170, que es prácticamente el chipset que está de moda ahorita entre nosotros los gamers, y pues de una de mis consentidas que es la Maximus Hero, porque yo durante mucho tiempo tuve una Hero 7, y pues ahora tengo la oportunidad de tener una aventura extramarital con esta Hero, que es su versión 8. Estas tarjetas madres son de las que más buscamos tener posters para ponerlos en nuestro cuarto gaming, y quitar esos calendarios de chicas de taller y de las motherboards de la Z-97, que si bien todavía están muy chingonas y aguantan la batalla, pues ya tenemos nuevas referencias, que serán las que estaremos comprando ahorita o en el futuro cercano, si es que queremos estar a la vanguardia. Cuando hacemos el unboxing, lo primero que notamos en esta Asus Maximus Hero 8, es que se presenta con un embalaje robusto, y que nos asegura la máxima protección de todos los componentes. En la parte de atrás viene con letras grandes y brillantes, vienen todos los certificados, y tenemos todas las características y especificaciones técnicas más importantes. Ya lo saben que Republic of Gamers ROG, nos encontramos en la portada con letras así chingononas, grandotas, en un acabado mate con brillante que le da su característica. Y pues bueno, cuando nosotros abrimos la solapa, la solapa nos encontramos con que también trae unas características más importantes como es la Experience y el Networking, que iremos detallando poco a poco conforme vayamos accediendo a él. Como podemos ver, aquí pues bueno, tiene una protección transparente que protege la placa base, de este componente, pues bueno, lo vamos a sacar. Y como suele suceder en esto, les reitero que es un formato clásico ATX con dimensiones de 30.5 cm x 24.4 cm. En la parte de adentro, pues bueno, encontramos que viene su manual de Maximus Hero, muy importante leer su manual, viene sus estampados, trae sus cables SATA, trae también su letrero de no molestar, como siempre viene en toda la ROG, viene sus drivers y viene también sus stickers, con el cual pues bueno, también trae su chapa trasera, el kit de instalación completo, puentes Sly, también trae sus accesorios. Lo primero que resalta a la vista es su color negro mate en el PSB, en su circuito impreso, y pues bueno, el predominante es el negro con rojo, que da una combinación que a muchísimos nos gusta, como se ve en las placas y que es característica de las placas ROG. La distribución de los puertos PSI Express es muy buena y nos permite instalar hasta 3 tarjetas gráficas con la tecnología NVIDIA Sly o AMD Crossfire X por 16 con PSI Express 3.0, también cuenta con 4 slots PSI Express por 1, una sola gráfica o dos gráficas 8x8 o tres gráficas 8x8x4. Como estamos observando, utiliza la conexión M.2 con un ancho de banda de 32 GB. La conexión M.2 es una especificación para la PC que se montan internamente tarjetas de expansión y conectores asociados, como son los SATA, las mini tarjetas PSI Express, la serie ATA 3.0 o USB 3.0, además de PSI Express 3.0. Esto realmente le da una tecnología muy avanzada a las nuevas conexiones internas. Su sistema de refrigeración, que son estos disipadores de hermoso diseño, permiten mantener helados las 10 fases de alimentación, que son ideales para los nuevos procesadores fabricados en 14 nanómetros, como es el i7-6700 y el i5-6600. Cuenta con 4 zócalos de memoria y doble controlador que soporta DDR3 y DDR4. Incorpora 8 conexiones SATA, 2 de ellas con conexión SATA Express. Y pues bueno, también quiero alabar su tarjeta de sonido Supreme FX 2015 con compatibilidad de auriculares de hasta 600 ovnios. Una verdadera chula... Y para concluir, lo más relevante de su panel trasero son sus conexiones USB 3.1 rojo tipo A y el negro tipo C y dos puertos USB 3.0 de color azul. Bueno, hemos concluido esta primera parte en el cual, pues bueno, ya nos ha enseñado los senos esta hermosa tarjeta. Y para el siguiente, pues vamos a ver qué clase de conversación puede darnos a través de su software. Vamos a aventarle todo el potencial que se puede con los videojuegos que nos gustan. Vamos a ver sus frames por segundo. Vamos a ver sus frames.